hola hola estamos en la avenida guardia civil con avenida del parker norte en el distrito de san borja vemos esta construcción esta estructura es nueva esta estructura tiene diría que no tiene tres meses por eso quería comenzar el recorrido desde acá una verdadera lástima porque quería mostrar de aquí cae una cascada hasta la última vez que la vi caía una cascada y vengo hoy a hacer el vídeo y no hay agua no entiendo el por qué esta es la plaza la esperanza tenemos aquí la información en homenaje y reconocimiento a nuestros héroes de la salud que pusieron su vida al servicio de los demás durante la pandemia causada por kobe 19 la salud es vida y esperanza la esperanza nunca defrauda dice el papa francisco el primero de junio se inauguró la plaza plaza la esperanza primero de junio hoy es 21 de julio o sea que esto tiene un mes y 20 días y ya no está funcionando la cascada la última vez que pasé habrá sido hace unos cinco días y estaba funcionando y ya no está funcionando no sé por qué quería comenzar como dice el recorrido acá porque de verdad me pareció muy bonito muy bonito se ve la cascada caer se ve espectacular se ve el agua caer se ve espectacular y lamentablemente me he encontrado con el detalle de que no está funcionando ah pero voy pasando ahorita en la noche y si está funcionando si está funcionando pueden ver que se ve espectacular con las luces se ve muy bonito muy bonito no sé por qué en la tarde no estaba funcionando ahorita obviamente si lo está se ve muy bien la parte de atrás también tiene otra cascada iluminada el San Borja iluminado y lo vemos desde adentro del parque se ve la iluminación y la cascada muy bonito iba pasando y no lo quise dejar pasar sin mostrarlo no quería dejar pasar la oportunidad pasé en mi carro por al lado vi que estaba encendida y aquí está si funciona y se ve muy bien bonito detalle se ve muy bonito mejora la zona y es un bonito homenaje a los héroes que están combatiendo esta enfermedad tiene sus flores su arreglo floral muy bonito homenaje más que merecido más que merecido cuando hay un genio allá pegado a su corneta ok dale que así vas a pasar más que merecido a los héroes de la salud a todos los médicos que han luchado contra esta enfermedad que se ha llevado a tanta gente incluyendo a muchos médicos mis respetos y agradecimiento a todo ese gremio de la medicina y a los que no son del gremio pero han formado parte de la lucha también mis respetos y mi agradecimiento trataremos de encontrarlo otro día que esté funcionando quien sabe que habrá pasado porque ahorita no está funcionando mala puntería tengo muy mala puntería porque bueno hoy que vengo no está funcionando como digo pasé aquí hace aproximadamente una semana y estaba funcionando vemos más flores un buen trabajo en las áreas verdes y aquí ya esta zona de San Borja siempre ha sido muy verde muy bonita muy bien conservada y ves la planta más que bien conservada muy bonito más que bonito la venta de las banderas estamos a una semana de las fechas patrias y las banderas se venden hoy por montones las plantas muy bonitas las colas de vehículos típicos de Lima los edificios residenciales a su alrededor Parque Mariano Santos Mateo toda esta zona muy bien cuidada en sus áreas verdes muy bien cuidada buenas tardes aquí nos encontramos aquí nos encontramos con un homenaje a la Policía Nacional del Perú y continuamos caminando en el distrito de San Borja seguimos caminando vamos a caminar por la avenida Parque Norte muy verde muy verde una avenida que yo recorrí muchísimo en la bicicleta por allá viene la San Borja Norte que tiene una ciclovía que he comentado de las mejores aquí en Lima tiene la ciclovía por aquí y continúa por la avenida Parque Norte gracias gran paso caminamos puedes ver por la parte a mi izquierda se ve la ciclovía por la derecha la parte peatonal en la San Borja Norte la ciclovía va por el centro hay una ciclovía en la vía de ida y vuelta sensacional esa llega hasta por aquella parte y se une a esta ciclovía que viene por acá vemos que todavía quedan algunas casas unas cuantas casas quedan aún pero en su mayoría ya se han ido convirtiendo en edificios edificios residenciales hay unos bajos otros más altos esta avenida no es la más tranquila pero tampoco es muy ruidosa aunque yo lo estoy diciendo justo cuando me pasa un camión por al lado con un escándalo pero no es tan ruidosa vemos hacia hacia ahí adentro si hay más casas todavía digo más casas queriendo decir que no hay tanto edificio por aquí si hay más edificios ya aquí se perdió la acera y se comparte lo que es la ciclovía con el camino peatonal creo yo o simplemente el peatonal debería ser de hecho la lógica me dice por la acera de ambos lados y esto es ciclovía pero aquí volvemos a caer en lo que ya yo he comentado varias veces que por supuesto cuando viene uno caminando uno prefiere venir por acá porque está el área verde están los árboles que te tapan el sol aunque en esta época de invierno por supuesto no hay ningún tipo de sol y da igual caminar por allá o por el centro pero siempre es agradable caminar por acá por la zona verde entre los árboles y uno termina invadiendo lo que es la ciclovía vemos la casa en venta eso no es una bicicleta ese tipo de vehículos no deberían permitirse en la ciclovía una motico vehículo motor no debería ir por la ciclovía me llama la atención la casa la arquitectura que pronto va a dejar de ser casa está en venta y créanme va a dejar de ser casa y aquí comenzamos a ver más edificios más edificios y como dije esta sin ser las calles más tranquilas tampoco son muy muy ruidosas aquí sí tranquilamente con unos buenos vidrios se bloquea el ruido y sí debe ser tranquilo un departamento en esta zona muy bonito esta zona muy verde vemos los pájaros obviamente algo de comer les han dejado porque están todos agrupados comiendo allí picoteando algo les deben haber echado allí y aquí nos encontramos esto es un centro de salud si no me equivoco no todos son expertos en la bicicleta esto como decía creo que es un centro de salud del distrito aquí lo vemos observatorio de salud San Borja llama la atención el actitud se está usando bastante en la imagen de San Borja bonita la señalización y bonito también el observatorio de salud esto no estoy seguro si es lo que en mi país llamamos ambulatorio o si es otra cosa pero si me parece que es eso un ambulatorio observatorio de salud esto anteriormente era una una calle un paso vehicular obviamente ve que está cerrado y ahora le colocaron este este tipo como lo llamo no son adoquines no son ladrillos a ver quien me ayuda como llamamos este material pero obviamente lo han convertido en un bulevar en un paso veatonal era una calle anteriormente una calle para paso vehicular ha dejado de ser no sé si definitivamente o momentáneamente pero ha dejado de serlo por el momento eso es muy bonito quizás le falta algún otro detalle que no se me ocurre que pero si tiene como un vacío como que algo le falta si es que lo van a dejar sin el paso vehicular este es el Giron Federic Remington que ahorita está cerrado el paso vehicular buenas tardes buenas tardes no 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 no